bien amigos pues bueno ya estamos ya estamos aquí dentro del circo estamos dentro del circo y pues bueno que bien que ya está todo listo hoy grande boot hoy grande boot estamos esperando nada más que se conecten nuestros amigos damos un poquito de chance y bueno esto en la tarde ya va a estar lleno de palomitas lleno de pues de todos los productos que van a venderte en el circo así que ya está la monster truck allá lista y ya está el circo hermanos vázquez el gran circo hermanos vázquez listos ya está también pues no sé qué vaya a ser eso le voy platicando este aquí estamos ya está yo creo que un 80% listo faltan algunas luces falta los últimos detalles como quien diría pero ya la mayoría ya está listo después de mucho trabajo la verdad estuvimos todos estos días la pura carpa son como dos días en la carpa es muy grande es una carpa de 52 metros de largo por 40 de ancho entonces ya se imaginarán si si yo para armar una casa de campaña batallo imagínese un circo completo lo bueno es que ya tenemos la práctica y cuánta gente involucra estar armando un circo cuántos son los que están atrás de todo esto mire porque bueno tú nos da la cara que aquí aquí está está mi cara sí un poco cansado quién está atrás cuántos son los que no vemos claro que sí es el circo detrás del circo la verdad son muchas personas involucradas entre choferes el circo en otros tiene ocho tractores más aparte camionetas de los trailers de los remolques casa coches de anuncio todo eso entonces son choferes electricistas aparte los que arman las carpas son alrededor de 15 20 personas pero también se contratan personas locales como tipo le llamamos extras que son para agilizar más el proceso pero de plantas y son como 20 más o menos los que arman todo entre electricistas choferes y personal para las carpas las pistas las cortinas acá lo que es la dulcería y todo eso también vendedores de palomitas refrescos el souvenir ya saben no todo lo que entonces a cuánta gente le da trabajo el circo y ahorita yo creo que en total si somos como 40 y aparte como le digo también con personas locales les damos el trabajo lo que estamos en la temporada para que nos ayuden en las ventas para vender souvenir palomitas y todo eso para para tener más apoyo porque claro que esperamos mucha gente ahorita estamos limitados por cierto de público ahorita como pueden ver las sillas están espaciadas y todo si hay un palco si un palco no es son los palcos los palcos son los palcos estas sillas de atrás serán son lunetas y las gradas y las gradas vamos a sentar a la gente con su sana distancia si aquí podemos ver este en la temporada normal tendrías este todo lleno uso doble o triple hilera de estas sillas las gradas se puede extender todavía un poquito más el circo si entonces ahorita por por la pandemia también estamos este cumpliendo con las medidas y tenemos 20% de capacidad son como 200 personas al circo le caben mil y algo personas más o menos pero ahorita estamos en 200 personas si bueno está muy amplio también este podemos observar cuál sería la entrada principal aquí o aquí por esta es la entrada principal los artistas salen de la cortina de allá entonces ese es el centro incluso está puesto un poco raro como como debería de ser entras y ese es el principal sí sí pero nosotros tenemos aquí el centro para que en donde mejor se ve haya gradas también porque muchas veces ahí es la entrada y no hay gradas entonces para la distribución es más un ovoide un balón de fútbol americano exactamente normalmente son circulares el circo por eso se llama circo viene de la palabra círculo ajá pero de nosotros es medio medio ovalado muy bien funciones seis y cuarto ocho treinta la noche recuerden recuerden hoy es el debut hoy hoy jueves no lo vamos a pasar en vivo para los que se quieran esperar y quieran ver la transmisión no va a haber transmisión en vivo no se permite grabar al interior si se permite nada más sin flash porque puede distraer a los artistas a los trapecistas pero no en vivo también pero la verdad no 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 somos muy fijados en no porque en algunos circos si tienen personas checando que no graben que no para para que no haya imitaciones que hay gente que se roba no sé los chistes de los payasos cosas así no son son a veces este pero nosotros bueno hay quienes somos tan malos que ni robando incluso nos gusta claro no que graben en vivo toda la función claro se permite se permite una historia los mejores pedazos y eso y claro incluso invitamos a la gente a que comparta sus historias en instagram esa es la confianza y seguridad claro que sí lo bueno siempre se imita y se tratan vienen atrás entonces y bueno nos dicen dónde estamos ubicados ya estamos al interior obviamente no se ve estamos ubicados a un costado de soriana junto a soriana acá en saguayo en saguayo michoacán ya llegó el circo ya está listo el circo hoy seis y cuarto de la noche seis y cuarto seis y cuarto grande busciones dos funciones seis quince y ocho treinta por si no alcanzan a la de las seis a las ocho treinta aquí estamos vénganse temprano porque como les decía tenemos veinte por ciento de capacidad esperamos no lo van a rebasar claro que sí sí entonces para que cuando van a san juan del río querétaro ya no están pidiendo pero que nos sigan en facebook ok la página está es gran circo vasquez hermanos gran circo vasquez hermanos y ahí vamos a tener las fechas para cuando estemos por esos rumbos muy bien te comentaba de así si este es un acto de telas aéreas es un muchacho hoy él es originario de puebla y tiene un acto de acrobacia en telas aéreas ahorita estaba practicando nada más lo puso así rapidito para nivelar y para ver cómo cómo quedó y obviamente checar todos los seguros para pues más lo usa sin red si es sin red es la verdad es muy peligroso entonces siempre procuramos antes de la función revisar todo ensayar todo eso para que no vaya a ocurrir un accidente pues prácticamente el circo es una empresa y pues una empresa que genera trabajo me comentabas de toda la gente que estaba atrás contando la historia cuántas generaciones han pasado ya por este circo nosotros somos quinta generación de la familia vázquez mi nombre rolando vázquez para los que también están escuchando entonces si son muchos años muchas personas hay personas que son nacidas aquí mismo en el circo obviamente aquí en un hospital en un hospital pero me refiero que bueno ya me imaginé ya me imaginaba los memes mi mamá en un trapecio ahí teniendo dice que yo empecé muy joven en el circo yo muy pequeño empecé en la cuerda floja con el cordón ubilical bueno el buen humor eso siempre les caracteriza así que venga venga y bueno ya llegó ya llegó ya llegó el dueño desde acá ya llegó el dueño ya viene bueno muy bien muy bien acércate un poquito ahí tenemos el micrófono ahí está aquí aquí no lo compartimos no se preocupe mire todo esto es lo que que pasa una transmisión en vivo buenas tardes bienvenidos a su casa al circo vázquez hermanos el circo es de lona pero es su casa bienvenidos muchas gracias por su visita y estamos como decía aquí rolando estamos a punto de iniciar una temporada después de varios años de ausencia del circo de los hermanos vázquez en zaguayo me preguntaba un señor en la mañana que cuando vino el circo vázquez hermanos la primera vez a zaguayo yo no sé yo tengo 62 años de edad y yo era un niño y el circo ya venía entonces le pregunté a uno de mis hermanos mayores y él no se acuerda también o sea yo creo que tiene más de 60 años los hermanos vázquez viejos de mis hermanos somos seis ya los chavos que trabajan ahora es nueva generación de artistas algunos son familia o sea hijos sobrinos de nosotros pero otros son también artistas contratados para presentar que entendemos entendemos el proceso de la pandemia que ha sido complicado para todos y cómo sobrevivió el circo cómo sobrevivimos prácticamente dos años 14 meses sin dar función en tizapán el alto el 20 de marzo de el año pasado de 2020 íbamos a debutar en zaguayo teníamos ya el permiso y todo entró a la contingencia y nos paramos como sobrevivimos pues dios es muy grande la verdad nos apoyó mucho la gente principalmente hubo se desbordó la gente apoyarnos despensas y esas cosas y nosotros empezamos a buscar la manera de trabajar en otras cosas verdad hacer acrobacia en fiestas infantiles en semáforos inclusive en fin pero gracias a dios dicen que hay un dicho que dice que dios aprieta pero no ahorca esta es prácticamente la primera función que vamos a dar ya en forma del circo obviamente un poco recordado por los como decía rolando por los lo que implica la nueva normalidad pero el corazón está listo para hacer lo que mejor sabemos que es hacer circo entonces ya estamos aquí pasamos todo este tiempo y vamos a seguir con las medidas cuidándonos para que esto se vaya temperando poco a poco porque es por el bien de todos muy bien pues bueno nuestros amigos que nos están escuchando y que nos están viendo y que están viendo a la familia y que ha sido para cada uno que nos está viendo en casita esta parte de de estar trabajando de estar viviendo de estar recortados de estar sufriendo le para para alcanzar los gastos para hacer estirar los despensas como nunca como nunca aprendimos a manejarnos de despensas era antes íbamos a comer a todos lados y poco importaba tener frijoles arroz y tortillas y ahorita lo sabemos por eso hoy hoy más que nunca amigo que nos estás viendo hay que hay que apoyar hay que seguir apoyando y estás estás estarás haciendo propiamente que reactive esta empresa que se reactive en esas ochenta familias son como cuarenta personas y ochenta familias es que podrían ser las ochenta familias el circo en este caso de la pandemia descubrió o vio o se convenció realmente de lo que es la gente nosotros teníamos muy seguros del cariño de la gente hacia el circo ahora se demostró fielmente en estos meses que hemos pasado y también nosotros nos dimos cuenta de que el mexicano así es en términos generales porque no solamente el circo ha batallado otros otros negocios estamos viendo que mucha gente está batallando para para salir adelante entonces cada quien dentro de su ámbito pues se se pone las pilas para luchar mejor para salir adelante de esto y seguir haciendo lo que mejor sabemos que es trabajar me refiero a toda la gente en general en el caso del circo pues que se den su vuelta de creemos que sabemos hacer buen circo y que cuando la gente regrese a su casa va a llevar la sensación de haber pasado un rato agradable y divertido que es la finalidad principal del circo cuando llega llega a la ciudad vi por ahí porque estaba viendo el directo nos pregunta si vamos a ir a Jiquilpan en octubre próximamente el unos días más adelantito vamos a estar ya anunciando a la gente la llegada estamos ya este por obtener el permiso ya platicamos en la presidencia y parece que hay accesibilidad también aprovecho para agradecer al ayuntamiento de desaguayo por las facilidades que nos dio con las condiciones con las condiciones del tiempo también agradecemos al municipio de venustiano carranza que nos dio oportunidad de presentarnos ahí también estuvimos hace algunas semanas en el municipio de venustiano carranza y la gente también se desbordó en cariño hacia el circo y nosotros pues estamos muy contentos porque tanto año que hemos venido pues ha servido de algo la gente conoce y quiere al circo al circo en general y en el caso particular del circo más que hermanos pues bueno bienvenidos nuevamente estoy seguro estoy seguro tenemos muchos amigos y estoy seguro que bueno los que están viendo el live los que ya compartieron la forma también de ustedes de regalar los cupones para que los niños entren gratis y está más compartiendo el cupón dándoles likes a la página y presentándolo en taquilla pues es la forma de venir de llenar de entretener uno un poquito a los pequeños y bueno los ves mira los más pequeños luego luego quieren venir toda la alegría empieza desde que el papá le dice a la familia nos vamos al circo así es en este caso vemos que hay una expectación por la llegada del circo nuevamente después de tanto tiempo verdad y sobre todo también la falta de espectáculos la falta de poder salir todavía estamos en plenas fechas patrias y ayer no pudo haber espectáculos no hubo ciertos eventos esa diversión lo que pasa que también es un problema para la autoridad sobre todo para la autoridad sanitaria porque estamos ante un virus no es cuestión de que le den a uno permiso no le den a uno permiso estamos ante un virus entonces todos tenemos que cooperar dentro de lo que hacemos para que esto se vaya calmando poco a poco en este caso el circo como bien decía rolando lo acondicionamos de manera que entre una cantidad de personas pero que estén separadas dentro del circo y hay aire corriente o sea aire libre sobre estar abiertas y estar abierto así como está como está en este momento para que el aire fluya y sabemos por lo que hemos aprendido en estos meses que si hay espacio abierto pues es un poco más difícil que haya una una sorpresa verdad en este caso que se vengan con confianza estamos listos para hacer lo que mejor sabemos que es hacer buen circo y entretenernos no sobre todo los pequeños te digo ya la expectativa ya las familias de Saguayo empiezan a decir hoy el cupón esto lo vamos a volver a compartir en un ratito más y lo vamos a poner en este en este vídeo recuerda ese cupón que nos hace el enorme honor el gran circo vasques hermanos de podernos dar de manera este muy 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 particular a nosotros gracias por confiar en esta su empresa estamos a sus órdenes cámaras micrófonos lo que tenemos humildemente aquí está también para su servicio y gracias por por confiar en estas exclusivas para todos ustedes está contemplado dentro de lo que es el cupo también ahora sí que también los cupones las personas que lleguen con ese cupón pagando el adulto entran dos niños van a pasar porque sería muy chistoso que el que paga entre los niños se queden afuera para que les platiquen la función cuando termine no 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 nada de eso este tenemos controlado ese aspecto y como son dos funciones diarias y tres el domingo y son varios días de actuación pues ahí se va se va distribuyendo toda la cantidad de de amigos a qué hora recomiendan llegar hoy 20 minutos media hora antes es suficiente está controlado también ese aspecto tenemos el circo ya instalado totalmente en el aspecto básico de lo que es las carpas y estas cosas ya todo todo adecuado para eso así como para la gente raro eso del cubrebocas para nosotros también hay que utilizar cubrebocas dentro del circo es una indicación que nos dio la autoridad tenemos que cumplir la aplicación de gel y se va a checar la temperatura a las personas solamente obviamente a los adultos a las personas grandes los niños no tiene caso pues por cumplir con eso y porque todos estemos bien ese es el chiste que la gente venga con confianza y que como dije hace rato regresen a su casa contentos es la finalidad y cuando el circo se vaya porque un día nos vamos a ir la gente les dé ganas de que de que volvamos ese recuerdo no y que te veamos volver este el circo llega se presenta y se va pero regresa mi papá es fallecido mi papá su papá de él y sus hermanos fundaron el circo en 1906 en una población de zacatecas mi papá decía el chiste es que la gente esté contenta hijo dice mi mamá por eso damos nuestro nombre y arriba en la entrada dice vázquez manos vázquez porque pues damos la cara en el aspecto escuchaba ahorita rolando y usted hablando de que si se puede grabar o no grabar si la gente quiere firmar algo que lo que lo tomen y como le decía también nos ayuda para que sus amigos los vean que lo compartan en facebook en instagram para que vean el show cuando yo era niño el anunciador el que le dicen maestro de ceremonias en el circo no no le decimos así porque pues no es una ceremonia es una función de circo el bueno el maestro de ceremonias decía al final si la función les gustó recomiéndenos con sus familiares con sus amigos si no les gustó no diga nada para que vengan otros pero en este caso pues estamos ya maniatados en el aspecto de que si alguien toma algo y lo sube si bueno nuevas nuevas formas las formas las tecnologías la gente de circo de antes de antes que yo naciera tenía una creencia de que cuando pasaba un cortejo fúnebre frente al circo era buena suerte y a la noche venía gente inclusive los circos en algunas poblaciones como en valle de santiago como en puebla buscaban terreno cerca del panteón aquí había un terreno en zaguayo la calle que va al panteón efectivamente ahí era el terreno del circo hace 50 años entonces por esto era el circo buscaban porque tenían esa especie de cábala que si pasaba un cortejo fúnebre era buena suerte hemos estado analizando a la gente de los amigos de circo qué pasaba porque si efectivamente venía gente cuando pasaba un corte hablo de los años 50 más para atrás yo creo que era el momento que se enteraba a la gente que estaba el circo porque allá el el y voltean a ver el fallecido los dolientes y van los acompañantes y antes iba casi todo el pueblo a un claro a un cortejo fúnebre te hablo de los pueblos de méxico sí 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 y decía mira un circo pues a la noche venimos era una forma bueno también de salir no de esa marasmo de ese dolor de esa y el circo servía para distraerse entonces se juntaban las cosas me vino la mente ahorita valle de santiago puebla junto al panteón de la vida pero también me acordé que aquí en zaguayo se ponía junto se ponía el circo en la calle esa larga que va hacia el hacia el cementerio había unos lotes grandes ahí así es bueno ya se ya 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 que te platico cómo ha crecido hace muchos años veníamos a zaguayo y el equipo de fútbol del circo jugaba fútbol contra un equipo del seminario ok pues a lo mejor todavía están a tiempo de que se pudieran estar haciendo una cascarita a lo mejor de fútbol este no de los 11 del 7 que si es que ya los tiempos cambian pero me refiero yo juego con los zapatos de payaso imagínense ahí corriendo con los zapatotes o sea se me enchina la piel pues porque claro platica uno de cosas que conoce desde que es niño nosotros tenemos esa oportunidad en el circo de conocer méxico pueblo por pueblo sin de ver los cambios la lo grande la grandeza de la ciudad de las transformaciones jiquilpan tiene un fenómeno muy muy especial para nosotros es la última ciudad de méxico que el circo se sigue instalando en el mismo lugar desde que éramos niños en el 18 de marzo ahí siempre fue el terreno del circo yo lo conozco ese terreno cuando hay mucha tierra así es luego con lodo cuando llueve pero hablo de años sigo igual no te preocupes no hablo de años y años y años y siempre el circo el circo entraba por la calle principal de esa guay de equipa perdón al terreno entonces nosotros vimos el cambio de que ahora es una ciudad muy grande no que se ha ido para los cerros se ha crecido muchísimo pero sigue siendo el mismo el campo 18 de marzo donde se instala el circo entonces somos gente de circo de toda la vida y tenemos un arraigo en el circo desde el punto de vista familiar pero también un cariño por la gente que siempre nos visita ojalá esta vez se den su vuelta pues bueno este ojalá tengas la oportunidad de conocer en sobre todo que los que te puedan ver los amigos o los abuelitos que pudieran haberse acordado del circo hermanos vázquez y si y que jugaban que jugaban fútbol imagínate hay gente que nos dice eso y a mí me traían de niño yo yo traigo a mis nietos y lo vemos nosotros cotidianamente los circos en méxico hay cinco familias que hicieron el circo los hermanos esqueda los hermanos esqueda los hermanos suárez los ataide los fuentes gasca los básques son los primeros circos y había rivalidad o no hasta la fecha la llevamos bien lo que pasa que eran pocos circos ahora hay un montón las familias crecieron y hay circos que son sobrinos y todo les pasó mucho a los ataide que ahora hay francisco pedro maría petra y todo de todos lados no pero en aquellos tiempos eran los circos que los primeros circos que hubo a principios del siglo pasado te digo que este circo se fundó en 1906 y por ahí así los demás circos para empezar a llegar en la época que llegaban en mulas o en burros o en carretas a los pueblos pero los pueblos no había luz la frase aquella que dicen los circos de de porque el público lo pidió se queda unos días más el circo se queda en aquellos tiempos era cierto porque el circo llegaba a un pueblo a quiroga o a pascuaro a cualquier pueblo pequeño más todavía más chicos no la barca en fin y en muchos pueblos no había luz entonces llegaba el circo con su plantita de luz con sus músicos porque había música en vivo y era una fiestecita para el pueblo entonces cuando el circo anunciaba que se iba la gente no se vayan espérense porque va a volver otra vez la oscuridad del silencio el circo llevaba en la legua el circo a todas partes como fue creciendo el país como fue creciendo las sociedades el circo y también va en el en la historia pues qué importante mensaje nos estás dando y está quedando documentado para la historia gracias la verdad por compartir este a esa ese cariño ese ese corazón abrir tu corazón y abrir esos pensamientos desde tu infancia hasta hoy yo venía ahorita que me acerqué a decir nada más hoy tenemos dos funciones a las 6 15 no te preocupes porque el circo es parte de la historia hay gente de circo que está tratando de buscar con diputados y esto que el circo sea nombrado patrimonio cultural de los mexicanos cuando nos preguntaron a nosotros que si podíamos participar en ese movimiento yo le dije a un amigo que nos buscó verdad amigo de circo digo el circo es parte de la cultura de méxico el circo los mexicanos decimos o dicen tuve que hacer circo para conseguir esto claro ahí está la maroma no seas payaso o sea en él en la forma en el vocabulario de la gente está presente el circo no entonces méxico creció y los circos crecieron también con méxico pueblo por pueblo y uno va viendo ese cambio y uno lo ve de acá de adentro pero vamos viendo este cosas simplemente desde el punto de vista de irnos moviendo de lugar a lugar vamos viendo los cambios uno ve de oye por aquí por este lugar no se veía eso hace 30 años ahora mira está mejor por esto mejor por aquello y eso es bueno es una de las cosas más bonitas que tiene el circo que viaja increíble yo fascinado de poder compartir con todos nuestros amigos estas historias y más que tendrás que contar desde luego acá el joven dice no pues es que yo crecí aquí ya no estaba contando la historia la historia del cordón umbilical mi papá nos platicaba cosas muy chistosas que yo yo les pedí con ellos cosas también que ellos se quedan este le va a platicar en los pueblos de la cuota donde pegó un huracán así ya no están compartiendo dice compa chano fuentes dice yo fui varias veces a ese circo con mis hijos en encenada baja california en sus tres pistas o sea imagínate nada más este silvia díaz yo llegué a ir al circo ayala en pajacuarán hace muchos años son gente de por aquí creo que son precisamente de tanuato por ahí son una familia ya la que tienen hacen circo de toda la vida también marta menta chop dice está guapo el joven entonces yo ves te dije que te dije te dije te dije en la función ya voy a estar bien bañado ya ok ya me papá nos decía hace poco pegó un huracán en la costa del golfo en el nautla tecolutla poza rica toda esa zona mi papá nos decía que él conoció esa zona cuando no había carretera y él estaba chamaco y los chamacos del pueblo los niños del pueblo le preguntaban oye que es carretera porque que dicen que por aquí va a pasar la carretera, y mi papá les platicaba, la carretera es una cosa, mi papá estaba niño también, entonces llegaba el circo a pueblos cuando no había carretera, cuando no había puentes, con el circo que vivió mi papá, mi abuelo, y nosotros después nos tocó, por ejemplo, a nosotros, llegábamos con el circo a los lugares y no se veía la tele, porque no había transmisión de tele, poníamos la antena allá arriba del mástil, hasta allá arriba, para poder ver una pelea de box o algo, entonces ahora ya van cambiando los tiempos, hay que adaptarse, estar platicando ahorita con tanta gente, con este aparatito que estás aquí parado frente a nosotros, ¿quién lo va a saber? Bueno, hace 10 años, nos hubieran dicho, estás loco, que va a pasar esto, nos vuelven a preguntar que si van a ir a Jiquilpan, ya están diciendo que en octubre, funciones 6 y cuarto y 8.30 de la noche. El domingo hay tres funciones, hay una función a las 4 de la tarde, tenemos una sorpresa para esa función de las 4 de la tarde del domingo, que estén pendientes, y son 12 días de actuación, nos dicen que por qué tan poquito tiempo, pues para nosotros sería mejor estar más tiempo, porque se ahorra uno la lata de estar poniendo tantas cosas, el circo son más de 5.000 cosas que se instalan entre cables, tablas, tubos, sillas, cuerdas, ahorita pusimos un poquito menos porque hay más espacio, pero entonces si estamos más días, pues es mejor porque no es tanto trabajo para nosotros, pero con todo el cariño, estamos aquí en Zaguayo. Ya nos dicen que mañana vienen algunos, hoy por ser entrefesivos. Cuando gusten, aquí es su casa, como le dije al principio, que llegué aquí de Metiche. Gracias, no, no, al contrario. El circo es su casa de lona, pero es su casa. Al contrario, al contrario, y bueno, ya vemos que están preparando allá. ¿Qué vamos a tener de venta aquí de comida? Claro que sí, hay palomitas, hay nachos, hay manzanas acarameladas, están muy ricas, por cierto, de manzanas acarameladas, dulces, chicles, paletas, chocolates, hay de todo, de todo. Nos preguntan precios otra vez. 80 los adultos en grada, 50 los niños, en lunetas 100 y en palco, que es hasta adelante, 120. Muy bien, a ver, ya los tenemos aquí físicamente. ¿100? 100, no, 120. A ver, ok. 120, 100, 80 los adultos y 50 los niños en grada. Ok, está muy cerquita y está... De cualquier lugar vas a poderlo observar muy bien. Estamos justamente aquí a la altura de... ¿Eso se llama? La luneta. Luneta y aquí sería el palco. Los palcos. El palco, pues recuerda que aquí son los primeros que te pasan a... Sí, sí, sí. No, y bueno, ahorita no estamos haciendo mucho de meter gente para participar. Ok, por la pandemia. Sí, 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 entonces no se preocupen. Hay mucha gente que dice, no, no me gusta sentarme adelante porque luego los payasos me meten al show. No, entonces no se preocupen, por ahorita no van a pasar a nadie. Muy bien, ¿funciones el domingo? 4 de la tarde, 6.38.45 el domingo. Muy bien, muy bien. Ahí está Karen Guadalupe Andrade, ya contestaba tu pregunta. Pues ya está todo listo, todo listo. Va a estar abierto para que se ventile así como lo estás viendo, para que haya esa corriente de aire. Y pues ya está prácticamente todo listo. Los animales nos siguen preguntando sobre los animalitos. Le digo... El cambio... Le comentaba que ya nada más somos mis primos, somos los changuitos y yo. Las mascotas. No, 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 pero hacemos muy buenas maromas, hay equilibristas, acróbatas, payasos, muchachas trapecistas, hay las chicas de los hula hulas, están también los payasos, la monster truck, entonces es una función muy completa para que se diviertan entonces. Sí, muy bien, bueno, entendemos que el cambio de legislación y el cambio de reglamentos ha impedido que los circos ya tengan o se manejen animales, cualquier tipo de animales, excepto los que acabas de mencionar. Sí, no, incluso los que se pueden son los animales que no son exóticos, como caballos, podríamos presentar un acto de perrito, son muy bonitos los actos de circo, de perros y así, pero ahorita no presentamos animales, pero como le digo tenemos una función muy completa para que se den su vuelta. Yo pensé que cualquier animal no lo podían presentar. No, nada más animales exóticos, tigres, cebras, todo eso. Entonces, es un dilema, otro día platicamos de eso, de lo de circos animales. Sí, fue todo, es que de ahí afectó también poquito y luego le sumamos la pandemia, por eso hoy es increíble que el circo sobreviva a todo eso. Yo creo que es por dos cosas, la primera, la más importante es porque nos gusta mucho, nos apasiona, es nuestra vida, o sea, nosotros seguimos haciendo mucho trabajo para que el circo siga vivo, para que el circo siga creciendo, para seguir divirtiendo a las familias. Entonces, porque yo creo que cualquier otra empresa, cualquier otro tipo de negocio en estas situaciones, pues buscan hacer alguna cosa diferente, pero la verdad nosotros es nuestro estilo de vida y nos gusta mucho divertir a las familias y estar viajando. Entonces, por eso seguimos divirtiendo a la gente. ¿A qué hora se entrenan? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo está el tema, la vida detrás del circo? Le hablo de mi rutina porque los demás, cada quien tiene sus rutinas diferentes a como se vayan acomodando. Entonces, yo en las mañanas voy al gimnasio, por cierto, aquí ya estoy viendo algún gimnasio cerca para asistir. En las mañanas como de siete y media a nueve más o menos el gimnasio. Después, entrenar aquí, yo hago trapecio también, malabares y eso, se entrena un poco. Prácticamente es para pulir lo que ya sabemos hacer, para estirarnos, para no dejarle la práctica, eso es muy importante. Y pues ya en el día, cada quien hace lo que quiera, ¿no? Pero primero, primero, entrenar y ejercitarse para estar bien a la hora de la función, que es en la tarde. Entonces, esa es más o menos la... O sea, la actividad en la mañana es actividad deportiva y ya prepararse a mediodía para la tarde. Para la función, sí. Y la vida social. Uy, la verdad, es un poco complicado, me refiero, para nosotros es normal, pero es diferente a la gente que vive en la ciudad, la gente que tiene su rutina normal, porque para salir, nosotros siempre, para ir al cine, siempre son las películas a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, y amigos míos, que no son de circo, me dicen, vamos al cine en la noche, yo en la noche tengo función, entonces, por el trabajo, pero uno se sabe, güey, sí tenemos vida social, no crea que no, sí salimos mucho, ¿no? Ok. Pues bueno, amigos, ya está listo algo más que nos quieras compartir, ya para ir terminando este video. Recuerda, funciones 6 y cuarto y 8.30 de la noche, domingo 4, 6 y cuarto y 8.30 de la noche. Claro que sí. Estará limitado solamente a 200, a 200, a 200, a 200 personas, así que llega temprano para que puedas llegar y apartar tu lugar. 120 palco. 100 en luneta. 100 en luneta. 80 en los adultos en grada y 50 en los niños. Está muy cerquita, es un metro de diferencia, propiamente cada una, así que tú decides, los costos muy accesibles, habrá palomitas, venta refresco, venta de... Hay banderillas también, hay nachos, doritos, hay de todo. Claro que, ah, mire, ya... Ah, ya están apartando boletos. Ah, perfecto, perfecto. Todos los palcos de aquí ya están apartados. Ah, las que están quitando las sillas ahorita ya están apartados. Estamos muy contentos, por cierto. Perfecto, pues bueno, entonces amigos, los que nos estén viendo, pueden ya estar apartando. Aparta, aparta, aparta ya tu boleto para la función. Por eso les decía que se vengan temprano para que alcancen el lugar, ya hay mucha gente que está apartando sus lugares. Mirá, qué bueno, ¿no? Me da mucho gusto, me da mucho gusto esto, ya ves cómo sí funcionan las redes sociales. Sí, también nosotros estamos muy contentos por la reacción del público, ha venido mucha gente a preguntar los horarios, los costos, a comprar sus boletos. Entonces, vénganse. ¿Cómo los apartan? Compran los boletos y dan su nombre o apellido y aquí ponemos el nombre y ya nada más llegan. Solamente en palcos. Sí, sí, en palcos. Solamente en palcos está el apartado. Para apartar su lugar nada más. Muy bien, pues bueno, ya está todo apartado, mirá, casi prácticamente la parte del centro. Y si viene toda una familia completa, ¿los puedes juntar los palcos? Sí, sí, cuando vienen juntos, pues sí se pueden juntar para que estén ahí comentando lo que va pasando en la función, para que se pasen entre ellos sus palomitas y eso, y así. Muy bien, pues bueno, ahí está amigos, ahí está la información, ayúdame a compartir y hoy un poquito de la historia del circo. La verdad. Siempre sé cómo empieza un video, pero nunca sé cómo va a terminar, sobre todo porque hacemos muchos en vivos y en vivo es mejor. Para las entrevistas, yo apenas estoy comenzando, mi papá la verdad tiene historias para aventar para arriba, imagínese. Eso es lo que yo te decía, te he venido platicando, pero bueno, ya platicaremos más en ese tema. Sí, porque pues nuestra vida es un circo, valga la redundancia, entonces mi papá ha viajado mucho, conoce mucho de las ciudades, ha leído mucho también, pero dicen que los viajes ilustran y eso es lo que nos queda muy bien a nosotros. Ok, pues bueno amigos, aparta ya, ya están apartando seis, seis, seis y cuarto, ya están apartando los primeros palcos, así que aparta ya tu palco, ven, cómpralo de una vez. Y recuerda, funciones seis y cuarto, ocho treinta. Claro. Domingo, cuatro, seis y cuarto y ocho y treinta. Sí, tú le dices siempre ocho quince, pero bueno. Sí, seis quince, es que la costumbre a lo mejor de que siempre decimos seis quince. ¿También eres de Zacatecas o dónde naciste? Yo nací en Reynosa, Tamaulipas. Órale. Ahí nací, yo creo que yo fui, mis hermanas y yo fuimos los únicos planeados que naciéramos ahí, porque normalmente la gente de circo, mis primos, mis tíos, nacen en todos lados. Tengo un primo que nació en Culiacán, otro en Puebla, uno en Cuernavaca, o sea, en donde está el circo, ahí van naciendo. Bueno, mi mamá no es de circo, entonces ella sí. Ella siempre se quedó en casa. No, 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 ella viajaba con el circo, pero se programaba unos dos, tres meses antes a irse a la casa con sus hermanas y con su familia. De ahí viene la familia materna. Sí, tengo familia en Reynosa, Monterrey, Río Bravo, Matamor, todo eso. Pues, mi estimadísimo amigo, ¿algo más con lo que terminemos hoy? Reiterar la invitación, que no se queden sin ver el circo, que vengan, que pasen un rato. Rato, veinte, cien y ochenta pesos, donde quieras, con el cupón, dos niños entran gratis. Exactamente, eso es lo que iba a decir, recuerden que ahí está el cupón para dos niños gratis, acompañados de un adulto con boleto pagado, por cada adulto que pague, entran dos niños gratis aquí al circo. Nomás presentan el cuponcito, ahorita se los voy a enseñar. Para que no haya pretexto, para que todos se vengan al circo a divertirse con la familia. Claro que sí, así que recuerda, domingo desde las cuatro de la tarde, desde las cuatro de la tarde van a estar, y ahorita vamos a poner por aquí el cupón, le quedó bonito ahí el diseño, cupón dos, ahí está, mira, lo puedes hasta capturar ahí, cupón dos niños gratis, para que no digas que no, y ahorita lo vamos a volver a publicar. Recuerda nada más haberle dado like a las páginas y ahí estamos. Saludos a todos. Muy bien, ahí estamos, muchas gracias. Que viva el circo. Ya para prepararnos a las seis y estar listos. Hay que ir a comer. Sí, sí, sí. Gracias, nos vemos, vente al circo, al circo de los hermanos Vázquez, hoy aquí en Zaguayo, Michoacán. Recuerda, funciones. La noche, domingo, cuatro, seis, quince y ocho treinta de la noche. Te esperamos en Zaguayo, Michoacán, ubicados junto a Soriana. No te lo puedes perder, doce días, doce días, doce únicos días, así que no te quedes sin venir a ver este circo y apoyar a las familias que están viviendo hoy del circo y que también se vieron afectadas. Que siga el circo, que siga viviendo el circo, depende de ti. Así que vente, vente, vente al circo de los hermanos Vázquez en Zaguayo, Michoacán. ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima!